Música ¿Qué te inspira La Habana? ¿Qué te evoca La Habana? Soñé con venir a Cuba desde que tenía 10 años creo, porque mi padre era muy izquierdista ¡Viva el planetario! Entre las personas que hoy viven en el mundo, ¿hay alguna por la que sientas alguna admiración especial? En su momento lo tuve de héroe a Kubrick También lo tuve de héroe, como casi toda la gente, lo tuve a mi padre de héroe Pero es una cosa genética que uno lo tiene a su padre de héroe ¿Cuál es tu mayor tesoro material? Durante muchos años era la almohada con la que crecí desde que era niño Y a los 20 años dejé de utilizar la misma almohada Y desde entonces creo que ya no tengo más ningún tesoro No, los tesoros son humanos, son la gente que quiero Pero hasta cuando se murió mi abuelo, me dijeron cuál de sus bienes que es No sé, porque tenía muchos objetos de valor Y dije que quiero tener la almohada en la cual él se murió Porque me parecía que su espíritu estaría impregnado en la almohada Pero ya la habían tirado así que me quedé sin ningún regalo de mi abuelo ¿Cuál sería tu mayor virtud? Mi mayor virtud es que no me cuestiono mucho ¿En qué creías y ya no crees? Quise creer que había algo después de la muerte Ahora ya no creo más ¿Cuál sería tu mayor fuerza? Si lo digo no lo van a poner Lo van a cortar así que mejor que no lo diga Y ya no lo haría